Bueno pues bastante hierba y sobre todo con estas lluvias Sí, mire, definitivamente seguimos con mucha tarea en los parques y jardines Oye, en cuanto a los sombrados, las lámparas que no funcionan Mire, tenemos ahorita crítico, crítico, reporte del kilómetro 92 El comisario por ahí nos hizo el favor de levantar el reporte Y mandamos para allá tres cuadrillas para que alcancen a dejar también bien atendido al entrador Como demás, 15, 18 luminarias ahí Que tienen que dejar bien atendidas antes de que salga la administración Seguimos con los cuadrillas para allá para todos los que no quedan atendidas Siendo que tenemos más crítico, ahorita La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Se detienen los caminos Se empieza a revelar En memoria de un amigo El periodista es un ser social activo Puede decirse que en alguna medida Ejerce un liderazgo social Aún sin proponérselo El periodista influye Sobre las circunstancias Sobre los hechos Las conductas políticas Sociales y económicas De su país De su ciudad De su comunidad Esto lo dijo en su tiempo El connotado maestro periodista Don Manuel Buendías Belles Girón Así Con esta función Así era Javier Benavides Un amigo Un compañero Un reportero Que en la tribuna que tocó Siempre ejerció Su liderazgo Su crítica Su valentía Su sarcasmo Javier tenía dentro de muchos De sus atributos y defectos Tenía una característica primordial Le gustaba el trabajo Así Trabajó en radio En prensa En televisión Y en internet En su dinamismo Que lo caracterizó siempre No olvidaba la crítica Y el sarcasmo Falta le hace Cebolea Decía con gofa Cuando en el programa radial Que conducía Los domingos Quería evidenciar a alguien Alegre Cordial Lo conocimos allá Por 1995 Cuando ingresó a nuestras oficinas Del periódico El Heraldo Güero él Alto Extrovertido Abierto Fuimos desde ese momento Bueno Camilo Cigarro En esta ventana Que vemos aquí a la derecha Vaya si Javier Está presente con nosotros Dadas sus virtudes Como locutor Y experiencias Que tuvo en Monterrey Fue recibido en la Estación romántica 1180 de Delicias Donde hizo su trabajo Periodístico notorio Que le acarreó Grandes públicos Y amigos En el programa De comentarios Y polémica De los domingos Javier hizo época Por su crítica Férrea Su sarcasmo Y promover agarres Entre los panelistas Su crítica La combinaba Con la sorna El chiste El doble sentido Y el mensaje Siempre puntilloso Hoy Javier Dejó esta vida Y apagó su micrófono Cerró su libreta Y guardó su pluma Nos encargó Su cámara Y su grabadora Pero sobre todo Nos encargó Refrendar El trabajo Con crítica Y valentía Así las cosas Caray Como puntualizaba En sus comentarios Javier El amigo El reportero El locutor A nombre de todos Tus compañeros Del heraldo De todos tus amigos Y compañeros De los medios De difusión Que ya mencioné Elevamos una súplica Al creador Para que cobije A un notable Periodista y amigo Descanse en paz Javier Benavides Esparza Vamos a pedirles A un grupo De compañeros Reporteros Que hagan Una guardia de honor Y también A un grupo De los colaboradores Editorialistas Que representan A esta Casa Editora Que también Nos acompañan Haciendo una guardia De honor Un minuto De aplausos Para nuestro compañero El reconocimiento A su trabajo Aplausos Cuando un amigo se va, me queda un árbol caído, que ya no vuelve a abrojar, porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, me queda un espacio vacío, que no lo puede llenar, la llegada de otro amigo. ¡Gracias!